Buenos Días Continuamos con más del programa de la mañana de este día martes Ahora en el segmento de Mascotas tenemos el placer de tener por acá en nuestro set A nuestra estimada veterinaria Débora Valverde Con ella vamos a platicar de papil... a ver, vamos a ver si lo digo bien Papilomostosis oral Papilomatosis oral Papilomatosis oral, ok En caninos Y a la vez usted puede ser el ganador de este alimento para mascotas que tenemos por acá A ver si me lo hacen en foto mi estimado Federico Para que puedan llamar ahorita y ustedes se me puedan llevar lo que es este alimento adecuado y nutritivo para su mascota Que le va a dar obviamente los nutrientes y todo lo que requiere para poder estar bien alimentado Solo tienen que llamar desde ya y usted puede participar Ahí están los números de estudio en pantalla Mi estimada doctora Débora Valverde, bienvenida, buenas tardes Buenos días Ya me pasé hasta la tarde Buenos días Muy buenos días, verdad, muchísimas gracias por la invitación siempre aquí en casita en la revista Bueno, coméntenos de esto, que es raro Este nombre está muy raro El nombre, pero no es raro, es bastante común, verdad, en perros Y es la papilomatosis, verdad, oral canina Que en realidad son verrugas Es a esos perros que le salen unas verrugas No sé si tal vez los ha visto alguna vez Entonces a eso se le llama papilomatosis Estas papilomatosis exactamente están causadas por el virus del papiloma Verdad Oral en los caninos Es más frecuente en caninos que en gatos Y esta es un virus, verdad, y que afecta principalmente lo que son las mucosas Es decir, la mucosa oral Ok La mucosa oral, la encía, puede estar también arriba de la nariz Esto principalmente ataca a los perritos jóvenes, verdad A los perritos jóvenes y también a perritos o animales que están inmunodeprimidos Es decir, que su sistema inmunológico está reducido O tiene algún problema ¿Qué es lo que pasa? Es altamente contagioso Porque los perritos son los que andan ahí tocando cualquier cosa Andan besándose la boca, verdad, con otros perritos Y muchas veces estos perritos ya están contaminados Y como todo virus tiene un periodo de incubación Este periodo de incubación es aproximadamente de dos a tres meses inclusive También puede inclusive contaminarse con algún juguete Donde está el paso o el plato de la comida Por secreciones, inclusive por la saliva, por la sangre Otra cosa que también es importante conocerlo Que causa bastante dolor Es una neoplasia, verdad Es decir, es un tipo de cáncer Pero es benigno, es decir, no es maligno Y tiende a desaparecer, verdad, con el tiempo Es decir, muchas veces el mismo, verdad Cuando ya el sistema inmunológico del perrito ya está, ya aumentó Ya está mejor Pues hay una reducida, ya mejora Pero hay unos perros en los que no sucede esto Y puede volverse canceroso O puede volverse maligno Usted decía, esto causa dolor Entonces se anda quejando Hay síntomas visibles que el perro Obviamente cuando no hay un contacto directo del dueño A saber que está sufriendo ¿Qué deja de hacer? Claro, deja de comer por lo general Porque tiene la afectación en el área La afectación, entonces, claro Él al masticar También se sangra Además de eso Produce un olor bastante Fetido Produce porque se infectan Y entonces el animal deja de comer Y por lo tanto, al dejar de comer Pues va a ir en deterioro de su salud Va a ponerse más delgado Va a verse más afectado su actividad Entonces, eso es lo importante Que conozcamos sobre esta enfermedad Y ellos lo perciben nada más Del hecho de poder oler a otro perro De poder estar en contacto directo Con otro perro Es decir, los perritos tienen la costumbre De que se lamen, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ellos se infectan Y más cuando un perro que está Con esta enfermedad Y está demasiado expuesto Es decir, cuando se mastican Y tienen sangrado Y otro perro viene Y lo lame Entonces, ahí es donde está más expuesto A contraer la enfermedad ¿Cómo se trata? ¿Cómo se les puede ayudar? Principalmente, bueno El tratamiento médico O el tratamiento, verdad Farmacológico Es un poco ineficiente Lo que más se realiza Es la cirugía Y principalmente Lo que es una criocirugía Es decir, se congelan Estas verruguitas Y terminan, verdad Cayéndose O terminan Haciendo una redisibia O prácticamente Removiendose Pues ella solita Y eso se puede brotar En todo el área facial del perro O en toda la parte de la boca En todo lo que es las mucosas Cuando me refiero a las mucosas Es la boca La nariz Los ojos Inclusive ¿Verdad? Entonces, ahí es donde más Se presentan Este tipo de verrugas Y entonces la atención Aunque usted decía Puede ser que se puede atender De forma farmacológica Pero no tiene un resultado adecuado No tiene un resultado adecuado Es mejor que sea Por medio de una cirugía De una cirugía Además, pues como son Es viral Pues no hay un tratamiento específico Y también Ayudarle a los perritos A aumentar su sistema inmunológico Para que puedan, verdad Este Resolver esto Con mejor facilidad Ok Acá tenemos también ahorita Una consulta Hay un amigo televidente Dice que tiene una perrita dálmata Parió cuatro, dice Y pues esto La agarró Con un perro indio Que anda ahora echando sangre Y no sabe que Que le puede dar o ayudar Llaman de Nindirí ¿Qué se le puede dar? Aparentemente Fue un Esta perrita dálmata Quedó preñada Por este perro indio Y ahora anda echando sangre Después de haber parido cuatro Hay que ver, verdad Hace cuánto fue el parto Porque si el parto fue A dos días atrás Es normal que ande teniendo secreciones Hace tres meses Hace tres meses No, ahora ya no es normal Probablemente Habría que revisarla, verdad Y ver si no tiene O no se contaminó De la enfermedad Que nosotros llamamos Tumor venero y transmisible ¿Verdad? Es también No es como No es papilomatosis Pero sí Es una enfermedad De transmisión sexual También se da A su etiología Es decir Por un virus, verdad Pero es muy diferente A lo que estamos viendo ahora A lo que estamos tratando ahora Entonces habría que ver Si realmente Se contaminó De esta enfermedad Y si es así Pues a ver Tiene esta A diferencia De la papiloma Esta sí tiene tratamiento Farmacológico ¿Verdad? Y en este caso Pues oncológico Entonces habría que verla Habría que revisarla Hay que chequearla Hay que chequearla No es mandar así medicamentos Exactamente No se puede mandar Medicamentos Pero si está sangrando Probablemente puede hacer esto Llévela a su veterinario Más cercano Donde le quede O al que la mira Porque esto es de ver Hay que revisarla Es de revisarla No es de decirle Va a darle esto y esto y esto No, hay que Sí, hay que revisarla Porque hay muchas cosas También que puede hacer Lamentablemente Entonces Y con el tema De que estamos hablando ahorita Obviamente entonces Las medidas son quirúrgicas El hecho es de alejar al perro Si tiene otro perro en la casa Porque esto se pasa De manera fácil Exactamente Separarlo, ¿verdad? Separarlo Evitar de que tengan El mismo plato Los mismos juguetes Donde se pone el recipiente Del agua ¿Qué se le da alimentación Para mientras? Porque no puede comer Porque se hiere Se hiere Por lo general Pues se acostumbra A dar comidas blandas Puede darse concentrado ¿Verdad? Con agua Con agua Para que sea un poquito Más fácil De obtener De masticar Porque eso sí Ese es el problema ¿Verdad? De esto Sí, porque obviamente No puede comer Porque le da miedo Le da dolor Le da dolor, ¿verdad? Sangra Y como dije Tiene un olor Bastante Bastante Fetido Y la verdad Es que se siente Bastante mal Ok Mi estimada doctora Bueno, le decimos A nuestro amigo inteligente Que sigan llamando Para que le demos a conocer Quien es el ganador De lo que es esta bolsa De alimento Para su perrito Y así perfectamente Pueda venirlo a retirar En calaciones Del canal Solo me trae su cédula Después de las 10 De la mañana Y lo está viendo La doctora lo está señalando ¿Esto que trae? ¿Esto va dirigido a adulto O cachorro? Principalmente va dirigido A perrito adulto ¿Verdad? De razas pequeñas ¿Qué? Es un alimento Prácticamente Premium De calidad Que va a llenar Todos los requerimientos Nutricionales De nuestras mascotas Tanto proteína Carbohidrato Energía Aminoácidos Entonces es excelente Productito Y pues La llamadita Para que el favorecido Pues se va a estar Llevando un excelente Alimento Esto es para perros adultos Pero de raza pequeña Llamen 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 Para que perfectamente Se puedan llevar Lo que es este premio Y darle alimentación adecuada Y que corresponde Y de calidad A su mascota Y con este tema Entonces obviamente Hay que aislarlo Hay que darle alimentación blanda Hay que tratarlo De manera quirúrgica De manera quirúrgica ¿Y le puede volver a parecer? No Ok Ya queda prácticamente Inmune Es decir Ya adquiere Verdad Este anticuerpos Hacia la enfermedad Y prácticamente Ya no va Ya no va a sufrir El mismo Verdad Comienza a tener Anticuerpos Hay unos que tienen Una mayor Un mayor desarrollo De esto Y hay otros que se pasan En forma Pasajera Ligera Que no tienen Sí Hay unos que verdaderamente Esto está en dependencia Del sistema inmunológico Del De la mascota Del maní Y que por eso Desde ahí va la alimentación Eso nos ayuda Al sistema inmunológico De la mascota Así es La alimentación Y la nutrición Es un factor Importantísimo Para que mantengamos San a nuestras mascotas Así es Nos evitamos muchos problemas Dándole un excelente alimento Eso es lo más importante Mi estimada doctora ¿Cómo la pueden contactar Nuestra invitada Y también nos pueden comunicar Al 2280 0388 Y al 8328 6708 Y con mucho gusto Cualquier duda ¿Verdad? Cualquier consulta Estaremos ahí Nosotros atendiéndole Muchas gracias doctora Muy amable Muchísimas gracias a ustedes Tenerla por acá El que nos traiga estos temas Y a la vez estos premios Nuestro amigo televidente Sigan llamando Mañana a las 8 en punto de la mañana Le damos a conocer El feliz ganador De este premio Así culminamos la revista Lo espero mañana 8 en punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos